Hola padres, les voy a mostrar cómo preparar una deliciosa cajita de desayuno para los niños. La forma de preparar un desayuno que es muy saludable y va a mantener a los niños felices y con una base durante el día, una buena base en su estómago, es la siguiente. Para ello necesitamos unas cajitas o unos papelitos de muffin que venden en la tienda de un dólar para prepararles porciones que no deben de ser muy grandes y pueden tener una variedad diferente de frutas o vegetales o lo que los niños prefieran. Para ello necesitamos también una cajita plástica que nos va a ayudar a sostener las porciones del desayuno. En esta ocasión yo preparé un poco de cereal que ustedes pueden preparar para su niño, lo que a ellos les guste, el cereal que a ellos les guste, unos trocitos de queso, un puñadito de blueberries o moras y unas raspberries o frambuesas. Este, yo preparé dos frutas. Ustedes pueden preparar las frutas o vegetales que a su niño les gusten y les mantengan una buena base para su estómago durante el día. Espero que disfruten y lo practiquen en casa. Por favor no olviden mandar fotos o videos de la preparación con sus niños les va a gustar. Esta es la forma que se colocan en la cajita para que no se muevan y no se tiren. Así se tapan y ellos pueden disfrutar de su desayuno. ¡Hasta pronto!